No, es que si criticas al Real Madrid, porque claro, porque os quedo hoy el árbitro y es que eres un mal madrista. Tranquilo. Vamos a contestar a esta gente, porque a ver si ahora resulta que eres mejor madrista por decir en cualquier contexto que lo del Madrid es lo bueno y lo demás caca. No, hijo, no. No, hijo, no. Esto es fútbol de Edite. Esto es fútbol profesional. Aquí no vale todo. ¡A lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Llevo bastante tiempo pensando si hacer este vídeo o no. Y me refiero por bastante tiempo, no unas horas, sino semanas. Semanas. O sea, desde que empezó esta mala racha del Real Madrid, que es verdad que luego hemos tenido una serie de partidos en los que parecía que habíamos solventado la mala racha. Villarreal, Atlético Madrid, Real Sociedad, Valencia, tal. Desde que empezó esta mala racha, y aquí en el canal se ha criticado o se han criticado ciertas cosas del Real Madrid, me he ido encontrando con comentarios de, pues hombre, si vas a criticar al Real Madrid, no sé qué. Pues hombre, es que yo creo que lo que hay que hacer es defender al Real Madrid. Pues hombre, es que lo que hay que hacer es estar con el Real Madrid. Pues ahora es cuando más hay que... Que no. Que no. O sea, ha habido momentos que he dicho, no voy a contestar, porque es que a lo mejor tienen razón, tal. Pero luego he pensado, que no tienen razón. O sea, que cada uno opine o que le dé la Real gana. A mí la gente que opine que el Real Madrid lo hace todo perfecto, bien. Bien. Pues si lo piensas, joder, enhorabuena. Yo te respeto y celebro la libertad de expresión y que tú puedas decir libremente lo que te dé la Real gana. Por supuesto que sí. Que haya otro que diga, no, pues a mí la planificación me parece buena. Fenomenal. Coño, que yo tengo aquí una sección basada en charlar con suscriptores. Aquí viene un chico y dijo, creo que no hay que fichar en enero. Y de hecho, la miniatura de ese vídeo fue, no hay que fichar a nadie en enero. Yo es que respeto todo tipo de opiniones, aunque no estoy de acuerdo con ellas. De esto va el tema. El tema de la democracia, de la libertad de expresión y tal, va de eso. De que yo puedo no opinar como tú y aún así respetar tu opinión. Faltaría más. Ahora bien, lo de repartir carnets ya me va a regular. Ya me va a regular. Es decir, si a ti te parece bien que el Real Madrid haya tenido una dejación de funciones tremenda en el tema de los fichajes de la planificación deportiva, tanto en verano como en invierno, fantástico. Respeto tu opinión. Pero no me digas que yo estoy actuando mal por criticarlo. Porque es que no me parece serio. No me parece serio. Si a ti te parece que el Real Madrid, con su silencio permanente, está ayudando al propio Real Madrid, mientras los árbitros y los rivales más mediocres del fútbol español le torean, fantástico. Lo respeto. Pero a mí no me digas que soy mal madridista por decir que el Real Madrid se está haciendo el ridículo con tanto silencio. Lo siento en el alma. Si a ti te parece que la planificación del Real Madrid tenía que pasar por en vapeo nada, y que al final ha sido nada, y ahora tienes que meter a Mariano en Mallorca 20 minutos para ver si te hace alguna, pues vale, fenomenal. Si a ti te gusta eso, bien, lo respeto. Lo vuelvo a decir. Pero no me digas que yo soy peor madridista por hablar de eso y no hablar de que es que nos perjudicó un árbitro no sé dónde. Es que ya llega un momento en el que tienes que hablar de todo. Y se puede hablar de todo, de verdad. O sea, por ejemplo, en el partido de ayer. Yo he hablado en el canal de que es una vergüenza el tema del arbitraje. De que nos hicieron 29 faltas y se llevaron, de hecho, las mismas amarillas que nosotros. De que mafeo y rayos son unos mediocres. Y etcétera, etcétera, etcétera. Lo he dicho. Pero es que también te he dicho que el partido de Madrid es lamentable y que la planificación deportiva está ya por los aires y se ven partidos como el de ayer. En el que tienes un parche de la banda izquierda, tienes un parche de la delantera, tienes un parche luego dentro del campo. El Carvajal es un parche sobre sí mismo, pero luego si se lesiona Carvajal tienes otro parche que se le da a Lucas Vázquez o se le da a Nacho porque el lateral derecho que tienes no cuentas con él, etcétera. Bueno, o sea, es que es así. La temporada pasada fue genial de Real Madrid. Y el canal estaba en crecimiento, éramos muchos menos que ahora, pero bueno, ya había bastante gente. Y claro, el tono de los vídeos era mucho más divertido, tono mucho más feliz, tono de joder, es que nos está saliendo todo, es que vamos a andar a la liga de calle. Es que encima remontada histórica en octavos, remontada histórica en cuartos, remontada histórica en semifinales de la Champions. Pero era tremendo, o sea, es una cosa de loco. Y claro, el ambiente en el canal y nuestra sensación con el propio Real Madrid era genial. Pero aún así, de vez en cuando ya avisaba, cuando vengan maldadas, este no va a ser un canal de mamatoria permanente con el Real Madrid. Yo no soy de esos. Yo no soy de esos. Tampoco soy de los que quiere disolver el club ante cada derrota. Eso a mí no me va. Es decir, yo cada vez que pierde el Real Madrid no monto aquí el cirio y decir ¡Ay, que Florentino fuera, Ancelotti fuera! No, a mí eso no me va. Pero hombre, a mí esta temporada me sale ser crítico. Y no entiendo la gente que siendo de un equipo... Esto yo no lo entiendo, pero repito que lo respeto. No entiendo que siendo de un equipo, viendo la marcha que lleva tu equipo, si es mala, no lo critiques porque a lo mejor te sientes que quieres menos a tu equipo. No. Precisamente yo quiero mucho al Real Madrid. Y como quiero mucho al Real Madrid, sé que el sitio del Real Madrid no es este. Sé que el lugar del Real Madrid no es estar a 8 puntos del FC Barcelona. No lo es. No lo es. Tampoco te digo que tenga que estar a 12 por encima. O 12 por encima del FC Barcelona. Hay que saber en qué liga estamos jugando, el contexto en el que estamos jugando, quién es Roures, quién es el Barça, cuántos niños han gastado, qué has hecho tú, etc. Muchas cosas. Pero es que yo quiero al Real Madrid tanto que entiendo qué partidos, a nivel de juego, repito, como el que haces contra el Mallorca, como el que hiciste en su momento contra el Rayo Vallecano, etc., eso el Real Madrid no se lo puede permitir. ¿Por qué? Pues porque en el deporte de élite, perder está dentro de las posibilidades. Claro que está dentro de las posibilidades, faltaría más. Pero hay maneras y maneras de perder. Hay maneras y maneras de perder. Santiago Bernabéu, que en paz descanse, dijo que el escudo del Real Madrid o la camiseta se podía manchar de sangre, de barro, de sudor, tal, pero jamás de vergüenza. No puedes manchar la camiseta de la Madrid de vergüenza. No, tú no puedes hacer un partido como el de ayer en Mallorca. Más allá del tema arbitral y tal, que eso ya lo hemos analizado repetidas veces, en la crónica de ayer, en un vídeo que ha salido esta misma tarde, sobre cómo el Real Madrid, con su propio silencio, está permitiendo que todos te traten como el saco de boxeo de la Liga. Sí, eso ya lo hemos hablado. Pero el juego de ayer del Real Madrid, no sé, no lo puedes permitir. Eres el Real Madrid. Lo peor es que no es un partido aislado. No es un partido que digas, bueno, pues mira, pues como la temporada pasada, ¿no? Con el Serif de Tiraspol en el Bernabéu, que tiras 187 veces y al final acabas perdiendo contra el peor equipo de la Champions. Bueno, pues tú sabes que es un partido aislado. Te preocupa cero o menos cero con cinco. Y dices, bueno, hemos perdido, es un batacazo, es un palo gordo, pero bueno, sé que el Real Madrid no lo va a volver a hacer. Es que esta temporada han sido unas cuantas ya, que el Real Madrid ha estado muy lejos de ser competitivo. De ser competitivo, cuidado. Y eso es preocupante. Y no te convierte en peor madridista por criticarlo. O sea, tú no eres peor madridista que otro por criticar la situación mientras el otro dice, no, no, aquí está todo bien que no. Yo soy florentinista. Ya no es que ame a Florentino, no. No, es que creo que Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, con permiso de don Santiago Bernabéu, y que la línea que debe seguir el Real Madrid cuando se vaya a Florentino es una especie de delfín de Florentino Pérez. Fíjate si tengo clarísimo cuál debe ser el camino del Real Madrid. El camino del Real Madrid debe ser Florentino Pérez, y cuando se vaya a Florentino Pérez, que por favor llegue alguien de la extrema confianza de Florentino Pérez. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, y de hecho, fíjate si lo tengo claro, que cuando vea que la prensa apoya a un candidato que no sea la mano derecha, por decirlo de alguna manera, de Florentino Pérez, para mí ya sea un candidato que no vale para ser presidente del Real Madrid, por cosas que evidentemente podéis suponer, claro. Pero ser florentinista, adorar a Florentino, entender que es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en su historia, y pensar que la línea que tiene que seguir el Real Madrid cuando se vaya a Florentino tiene que estar incluso marcada, entre comillas, por el propio Florentino, no me impide decir que el trabajo de Florentino, en según qué aspectos, es muy malo. La planificación deportiva de este año es mala, muy mala. Es más, hoy que estamos, 6 de febrero, 6 de febrero. A 6 de febrero, sabiendo que Real Madrid puede ganar todavía Liga, Copa, Mundial de Clubes y Champions, que lo mismo ganas 4, ganas 3, ganas 2, ganas 1 o no ganas ninguna, te digo, acabe como acabe la temporada, te lo digo ahora, la planificación deportiva es mala. Y si ganamos la Champions, la planificación deportiva es mala. Y si ganamos la Copa y el Mundial de Clubes, la planificación deportiva es mala. Es que es así. Luego el resultado te podrá tapar ciertas carencias o no, pero la planificación deportiva es mala. No tienes lateral izquierdo. Has renunciado, suplente quiero decir, ha renunciado a un fichaje de garantías como el de Fran García por 5 millones de euros porque, nada, señorío y que venga en verano. No tienes delantero suplente. Tu delantero suplente es Mariano. Y no tienes delantero suplente porque apostaste todo a Mbappé y no había plan B. Mal, mal. Un equipo como el Real Madrid no puede ir así por la vida. No tienes un lateral derecho de garantías porque el titular no lo es y porque el suplente no cuentas con él y lo que tienes son parches, que se llaman Lucas Vázquez y Nacho. No tienes un extremo derecho de garantías. Estás utilizando ahí a Rodrigo, que no es su posición, a Fedor Alverde, que no es su posición, y a Marco Asensio, que hace un partido bueno de cada siete. No tienes un extremo derecho de garantías. Es una mala planificación del Real Madrid. Horrorosa. Y que no la has arreglado en enero. Mal. Mal en verano, mal en invierno el Real Madrid. Ya me dirás tú a mí si no habrá un adeballos de turno, como en aquellos años, o fichajes de ese estilo. Que hay gente que dice, no, es que los fichajes de invierno... Que Marcelo vino en invierno, eh. Que Marcelo... Marcelo, eh. Marcelo. Uno de los tres mejores laterales que habéis visto en vuestra vida vino en invierno. Pero es que hay que arriesgarse también. Y hay que reconocer los errores. No, es que a lo mejor fichar en enero es reconocer que te has equivocado en verano. Vale, pero a lo mejor arreglas la temporada. A lo mejor ayer en Mallorca sacas al delantero suplente que has fichado en enero, no a Mariano, y el delantero suplente que has fichado en enero marca gol. Te pongo el ejemplo del Real Valladolid, aunque sea un animal totalmente diferente, porque el Valladolid es infinitamente más pequeño que el Real Madrid. El Real Valladolid era un equipo, es un equipo, con problemas de gol. Son Weissman, que la estaba rompiendo en el Real Valladolid, cada vez que jugaba esta temporada, ni la olía. Sergio León sí, pero luego estaba también Sergio Guardiola, que ni fu ni fa. Bueno, pues llegó el Valladolid al mercado de fichajes y fichó a Larin, un delantero canadiense, tal, que bueno, venía, vamos a ver qué tal, una apuesta del club, dos remates ha hecho, dos remates ha hecho en dos partidos, dos goles, seis puntos lo ha dado el Valladolid. ¿Me vas a decir tú que el Real Madrid no tiene la opción? No te digo de fichar a un Larin, porque el Larin no puede jugar en el Real Madrid, pero de fichar a un jugador que pueda ser suplente de Karim Benzema y te pueda marcar goles que te den puntos como te los daba Chicharito, como te los daba De Bayo en su momento, ¿me vas a decir que no lo puede hacer el Real Madrid? Claro que lo puede hacer el Real Madrid. Lo puede y lo debe hacer el Real Madrid, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Tampoco eres mal madridista por criticar algunos planteamientos de Ancelotti. Evidentemente Ancelotti sabe mucho más que tú y que yo, porque para eso es entrenador, para eso tiene un palmarés impresionante y para eso evidentemente lleva no sé cuántos años en el fútbol y yo estoy opinando desde mi casa, tú desde la tuya y yo tengo aquí unos funcones detrás y tú a lo mejor ahora mismo estás viendo el vídeo sentado en el coche pensando que mañana tienes que comprar pan en lugar de pan bimbo, yo qué sé, pero eso no quita para que yo entienda que Ancelotti se equivocan algunas veces y no me considero mal madridista por decir, oye Ancelotti ¿quieres mirar la puñetera cantera viendo el banquillo que tienes? Porque el banquillo que tienes es culpa del club, pero no mirar la cantera es culpa tuya, se puede decir, se puede decir, tampoco eres mal madridista por no entender que el banquillo de Madrid esté formado por Hazard Mariano y Odriozola, no lo entiendo y no soy mal madridista y repito, el banquillo mal por el club, pero que llegue Ancelotti y diga, yo es que no puedo jugar con estos, estos a la grada, es decir, Odriozola, Hazard y Mariano a la grada y yo me quedo con tres canteranos que a lo mejor lo hacen mal, pero mira, yo repito, la gente no se quejará de eso, de hecho, todo lo contrario, la gente, si ve que los canteranos tampoco funcionan, directamente dirá, pues aquí la culpa ya no le podemos echar a Ancelotti, arriba, un poquito más arriba, la culpa será de que ha permitido que el Madrid no tenga un suplente de garantías y que ni tirando con la cantera esto vaya hacia adelante, todo esto se puede criticar y a la vez ser madridista, chico, y a la vez alegrarte por las victorias, que hay gente que luego te dice, si luego ganamos tal título, no quiero que vengas a celebrarlo, claro que sí, lo pienso celebrar y en tu cara si hace falta lo voy a celebrar, pero es que si se hacen las cosas mal hay que decirlo, y yo quiero madridistas críticos con la situación del club, madridistas que no te abracen el todo vale, porque no todo vale en el fútbol, y menos en un club como la exigencia del Real Madrid. el Real Madrid no suma 50 títulos entre Liga y Copa de Europa porque piensa que siempre le va bien todo, no, suma 50 títulos, los 50 títulos más importantes porque entiende que el nivel de exigencia tiene que ser tal que ganas la Champions y al día siguiente ya estás pensando en la de la próxima temporada, esto funciona así, esto funciona así, y esta temporada no sé cómo va a terminar, pero ya lo voy avisando, tiene pinta de terminar mal, tiene pinta de terminar mal, que se podía haber arreglado en parte en el mercado de enero si tú fichas un buen delantero y si aprovechas la ocasión de Fran García, pues se podría haber arreglado parte del desastre que se nos puede venir encima, pero no lo has hecho, has decidido que nada, que era otra cosa, pero que no se expliquen por qué, si es por un tema económico, si es por un tema de dejación de funciones, si es que a Florentino no apetece, si es que Florentino está más ocupado con ACS o Florentino directamente ya no llega donde antes sí que llegaba y las personas a las que le cede de la responsabilidad pues no están preparadas para tener esa responsabilidad, que nos lo explique alguien, que nos lo explique alguien y repito, no eres menos madridista por ser crítico con el club, igual que no eres más madridista que yo por entender que todo lo del club es maravilloso y que las derrotas casi que hay que celebrarlas, no, no, es que hemos perdido, pero es que ganamos la Champions hace siete meses, que no me vale, que no me vale, que no me vale lo de haber ganado la Liga y la Champions hace unos meses, que yo vivo al día, que quiero que el Real Madrid gane otra vez, no voy a acabar la temporada y decir sí, bueno, lo hemos perdido todo, pero joder, qué Champions ganamos hace doce meses, me da igual, esa Champions está en la memoria y la recordaremos siempre, pero no juega hoy, esa Champions no juega en el Real Madrid ahora, no te va a hacer ganar partidos, a ver si nos damos cuenta ya de la historia, en fin, que no repartáis tantos carnets, en serio, que no repartáis tantos carnets, que los que somos críticos con el Real Madrid nos sentimos igual de madridistas que los que decís que todo es fantástico y extraordinario, de verdad, aunque no os lo creáis, nos sentimos así madridistas y si acabamos ganando títulos esta temporada, que ojalá acabemos ganando títulos esta temporada, los celebraremos, claro que los vamos a celebrar, pero por supuesto que los vamos a celebrar y a final de temporada, sea cual sea la nota al equipo, yo diré, pues la planificación fue nefasta, claro que lo voy a decir, pero por supuesto que lo voy a decir y ya te estoy avisando de que lo voy a decir en febrero, así que imagínate si lo tengo claro, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.